Hola a todos, hoy por celebrarse mi cumpleaños voy a preparar uno de mis platos favoritos En una sartén voy a agregar aceite Además voy a agregar dos huevitos y los voy a batir aquí un poco Vamos a hacer un aeropuerto de pollo Le agrego pollo zancochado previamente ya sazonado con un poquito de sal y pimienta Voy a agregarle un poquito de frejolito chino Esta es una verdura germinada de la soya La puedes adquirir en cualquier mercado o supermercado Le voy a agregar también un poco de tallarín chino Vamos a saltear un poco para luego agregarle el arroz blanco El arroz previamente ya cocido Aquí tengo una porción de arroz blanco ya está sazonado con pimienta Pimienta china, canela china, un poquito de sazonador y azúcar Además le agrego un poco de salsa de soya y vamos a saltear por un minuto más Agregamos un poquito de cebollín, cebolla china o cebolla de rabo para que le dé un toque final Te recuerdo que la cebollita le pongas al finalizar la preparación El propósito es que la cebolla no se nos vaya a cocinar y para que le dé un mejor color a nuestra preparación Servimos nuestro plato para degustar Si te gusta la cocina, te gustan las recetas Deja tu comentario ¿Cuál es tu receta favorita? Llegó el momento de emplatar Nuestro aeropuerto para luego degustar Ahora sí, llegó el momento de probar Nuestra receta de hoy ¡Buen provecho y a comer!